Déjame decirte algo por favor, solo un minuto tomarás Quiero que tu sepas ya de una vez, lo que yo siento por ti Pues te quiero y nunca más, nunca más Quiero a nadie así como a ti Desde el día en que yo te conocí, todo ha cambiado en mí Ahora tengo muchas ganas de vivir, feliz y cerca de ti Pues te quiero y nunca más, nunca más Que ya nadie así como a ti Ya tantas veces por ti yo me he puesto a llorar Llorar, llorar, llorar Pues te quiero Y nunca más, nunca más Que ya nadie así como a ti